Gracias, colega Presidenta de Funciones. Muy buenas tardes, colegas diputados y diputadas y demás personas que presencian esta sesión plenaria. Solicito modificación de agenda en el sentido de incorporar el dictamen número 6 favorable de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda a iniciativa de varios diputados en el sentido de que se emita disposición transitoria que autorice por un plazo de 90 días el ingreso de unidades nuevas dedicadas a la prestación de servicios de transporte público de pasajeros que se encontraban en proceso de compra o se habían adquirido antes de la vigencia del decreto legislativo número 616 de fecha 23 de febrero de 2017, expediente 168-7-2018-1.